Tú me estabas comentando algo bien interesante antes de lanzarse al agua, ese preparativo espiritual. Lanzarse al agua, o sea, purificarse. Justamente, los cabalistas y los judíos hacen el mishback, ¿no? Que se meten dentro de una piscina, se purifican 15 días antes. En terapias de toda esta nueva era, existen montones de técnicas que te pueden ayudar a purificar. O sea, purificar qué? Botar todas las energías negativas porque te estás metiendo con una nueva relación. Te estás uniendo a otra familia kármica, no te estás casando solo con tu marido, sino con su gente, con su mamá, con su papá, con todo ese familión, ¿verdad? Entonces tú tienes que entrar como lo más limpiecita posible a esa relación. ¿Y qué tienes que hacer? Deslastrarte de lo viejo, cerrar ciclos. Porque tú no puedes llevar tus traumas de tu relación de noviazgo, que no funcionó y que te dejó con las tarjetas de invitación de la boda en la mano a una nueva relación. O sea, no puedes llevar tus traumas. Pero entonces, ¿qué haces? Bueno, tienes que trabajarlos a nivel terapéutico, tienes que, bueno, si quieres una terapia sencillita, pues, escribes todos tus miedos, raca, 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 que es un papel. Pero conectado con, mira, papá Dios, te voy a contar los chismes de lo que siento. Y raca, 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 escribes todo eso, lo quemas. Le dices, y ahora, papá Dios, ayúdame que esto funcione bien. No lo hagas solo, cuando uno está, cuando uno está, uno trabaja en equipo en la vida. Aunque eso sea una sociedad de dos, que no caben muchos, matrimonios dos, tú no puedes hacerlo solo, pide ayuda. Pide ayuda y, bueno, pide ayuda de asistencia para que te den ese aporte para tú salir adelante. Entonces, ¿qué haces? Quemas y pides, mira, iluminación. En la manera que tú quieras conectarte, bien sea a la vieja, a la vieja romana, vas a misa, ¿no? O vas y te meditas, o te haces una consulta, o te metes en terapia de yoga, claro. Sí, sí, sí. Cualquier cosa con tal de que no lleves energías negativas a ese día. O todas las cargas que vienes agarrando durante la preparación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué sintias? Menos mal que soy bombero, porque lo que tengo que hacer es una cantidad de cosas. Ah, sí. Y en el caso de la yoga, ¿qué recomendaciones hay? El yoga tiene muchos estados y uno de ellos es la meditación. Ajá. Cuando tú haces yoga, empiezas a comprender lo que es la meditación. Y la meditación es una relación contigo mismo y a través, si lo haces con tu pareja, pues, hay un intercambio de vibración y de energía más allá de la parte, digamos, de la forma. ¿Entiendes? El problema es que estamos muy atados a la forma y no creemos que somos hombres y mujeres. ¿Te han llegado? Pero somos seres, somos seres trascendentales que estamos de paso en una temporalidad en este mundo. Ajá. Entonces, si nosotros nos creemos mucho el sueño que estamos viviendo, vamos a sufrir. Ok, dame una pregunta. Dame un ejercicio para hacer en casa, por favor. Mira, respirar, relajarte. La gente anda muy apurada. ¿Cómo hacemos? Sobre todo en la lista de invitados. Cuando estás sentado haciendo la lista, que es un tema de problema número uno. Hay que ponérselo, mira. El problema es que vivimos en un mundo que anda muy rápido. La gente quiere salir a caminar, a hacer cualquier cosa y no sabe para dónde va, pero va. Mira, no es por nada. Él está aquí dando su consejo y transmite paz. ¿Ustedes no se han dado cuenta? No sabe cómo es que se le daba. Bueno, es que eso es lo que sucede cuando haces yoga. Cuando haces yoga, transmites esa paz a otros y ayudas a otros. Por eso es que los cambios internos son importantes. Cuando tú cambias internamente, tú emanas eso a otras personas que también entonces quieren ayudarse. Sí, señor. Mira cómo tienes el estudio tranquilito. Fíjate lo que tú transmites. Tienes una ley que es la ley de la correspondencia. Como tú estás adentro, lo manifiestas afuera. Si tú estás inquieto porque tienes el temor de repetir la historia de tus padres, tienes el temor de repetir el fracaso, el divorcio de papá y mamá, obviamente ese temor lo tienes y lo vas a proyectar. Porque lo que yo le tengo miedo, lo atraigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Liberar ese tipo de temores que salgan a flote, porque en el matrimonio salen, en los preparativos salen. Los miedos a fracasar. Esos miedos a fracasar, hay que reconocerlos para poderlos liberar. Es importante fracasar porque el fracaso te va a dar una entrada a otra oportunidad. ¿Ustedes han pensado en algo de eso, Cintia? ¿Tú qué te vas a casar? ¿Masajes? ¿O qué vas a hacer para liberar todo ese estrés antes de casarte? Bueno, yo hago mucha yoga y mucha comunicación. Yo creo que la pareja tiene que tener mucha comunicación. Hablar sobre esos miedos que se tienen, sentarse a ser pareja. Hoy en día, yo creo que los matrimonios, por el tiempo apurado, por las cosas que van de prisa, pues no se sientan a comer en una mesa, por ejemplo. No conversan, no se da ese intercambio de, mira, yo le temo a esto, yo creo que deberíamos irnos por acá. ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas tú? Involucrar a la pareja, ¿no? Disculpe, si yo fuera mujer, yo le diría al esposo, a mi esposo con el que voy a casar, que agarre un curso de masaje. ¡Ay, sí! ¡Interesante! Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, excelente. El masaje es importantísimo. Un hombre que no sabe de masaje, y ninguno quiere hacerlo porque eso activa tu sensibilidad, por parte femenina. Y el consejo para la novia, para la novia que está en la casa, si usted sabe que él no va a agarrar ese cupo de masaje, regáleselo a usted y llévelo para que drene toda esa negra. Muchísimas gracias. Te lo digo porque es peligroso, porque de repente tú te vas a casar, ¿verdad? Entonces tú dices, tú puedes decir, sí, que vaya a un spa que se dé masaje, y va al spa, y consigue un masajista que da masajes muy ricos, a lo mejor dice, no me caso, no me voy a casar. Adelén, gracias por haber venido esta mañana de hoy, a ti, mi amiga Cintia Bella, que se me está corriendo, al igual que yo, porque yo fui preparativo, a ti, a ti, a Andin, que bueno, tu moda quedó espectacular y fue felenzada en todo. No me vas a dar las gracias a mí, me voy a casar, ahora sí me acaso. Ay, me acabo de la boca, no, 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 ya venimos. No soy yo. El amor está vivo, sé positivo, ahí también es alguien, así activo, el amor que pediste en el fin de año.